Los soldados de infantería Son hombres llenos de gloria y mística Con su lema que es símbolo de vida Siempre adelante Forjadores de un espíritu de lealtad Para con su pueblo Gestores de la historia nacional Donde escribieron con sangre heroica El desarrollo del país El arma de infantería Abrió el camino Para una nueva generación de ecuatorianos Que nació en el Alto Cenepa En el año de 1995 La infantería Es quien está siempre lista Al ser los primeros soldados En mirar al enemigo directamente a los ojos Tienen en el alma a su patria En el corazón a su pueblo Y es quien alimente el coraje y valentía Para salir siempre victoriosos De todo combate Los mejores Apenas Son buenos para la infantería Nuestra misión es el bienestar y seguridad De los 16 millones de ecuatorianos Cumpliendo así Misiones de control de tráfico ilegal de armas Municiones y explosivos Brindando seguridad en áreas protegidas Ejecutando operaciones de apoyo En complementaridad a la policía nacional Con la finalidad de reducir La conflictividad social Control de la delincuencia común Y organizada Control de armas Operaciones de apoyo complementario A diferentes instituciones del Estado Así cumple El soldado de infantería Reina con su trabajo Las 24 horas del día Los 365 días del año En cualquier lugar de la patria Infantería Reina de todas las armas 195 años Al servicio del país